¿Entendiste lo que te di? ¿Qué? ¿Qué? No, yo no entendí nada. Sí, 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 entendiste. No. Que te amo, eso. Y que si te querés casar conmigo. Vas a estar loco. Por vos. Ni siquiera tenemos para comer. Ay, no importa, la felicidad nos ría, vivimos del amor. Y yo eso tengo un montón. Te tengo una noticia. ¿Qué? ¿Qué pasó? Mis papás ya se enteraron de lo nuestro, ya les conté, ya saben. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Mi papá, mi papá. Mi papá ya estaba haciendo el loco, eso ya sabía. Y mi mamá sí se puso a llorar, pero eso es normal, ella llora mucho, no pasó nada. Casiémonos. Casiémonos, mi princesa, casiémonos. Nachi, vos tenés que tener paciencia. Yo estoy por terminar el bachillerato, ya no me falta nada y tengo que aprender algún arte. Dale el otro, yo no hago una mantenida. No, yo no estoy diciendo eso, pero entendeme, quiero estar contigo, levantarme contigo todos los días. Entendeme, callame una escondida si querés. ¿La escondida? Sí, muy loco. Muy. No, Dios, te amo tanto, mi celucito, tanto, tanto. Pero yo de mi casa salgo con la bendición de mis papás o no salgo. Cierra los ojos, cierra los ojos, monita. Te amo. Yo te voy a amar toda mi vida. Métetelo acá. Dios. Toda mi vida, ¿me la dice? ¡Imbécil! ¿Dónde están las cosas que le pedí? Tan canzona, no le pares bolas. No. Anda. Te amo. Llévate. Es una celosa. Te amo, mi princesa, te amo. Te amo, mi celucito hermoso.